Donde quiera que vaya no sale el sol Y una nube de sombras ocupa su lugar Suenan menos alarmas en su habitación Tantos parques en la cara le obliga a despertar Siempre olvida apagar la televisión Si se queda durmiendo mirada en el sofá Madura a las velas o mal humor Un doble nudo en el pecho de esa tan lógica Si se queda durmiendo mirada en el pecho de esa tan lógica Se queda durmiendo mirada en el pecho de esa tan lógica No lo puede, no lo puede 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 Recuérame, no recuérame Recuérame, no recuérame No me queda que vaya, no sale el sol